Casa Raúr, materiales para bobinado de motores eléctricos, capacitores, alambres de cobre, bobinados, rulemanes, rebobinado de motores y muchos otros servicios. Lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 14.30 a 18. Sábados de 8.30 a 13 horas. Teléfono 011-4210-5640. Casa Raúr, Avenida Smith, 2658, Espeleta Oeste, Buenos Aires. Casa Raúr, Avenida Smith, 2658, Espeleta Oeste, Buenos Aires.